Incremente su vocabulario Intrínseco, que es propio o característico de la cosa de la que se está hablando Una cualidad íntima o esencial que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias Extrínseco, que no es propio, esencial o característico Una cualidad o circunstancia que no pertenece a la naturaleza de la cosa, sino que es adquirida Es lo opuesto a intrínseco Ipso facto, expresión latina que significa inmediatamente, en el acto, por el hecho mismo